Es que eso es difícil. ¿Cómo podemos determinar los verdaderos precios si la misma institución que está para eso no establece un rango de precios en esos artículos? No, es que es una denuncia y de aquí hay que que te respondan. No, 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 esto es increíble, pero... ¡Saludos, buenas tardes! ¡Gente ready para servirles! ¡Saludos, buenas! Sí, buenas tardes, eso es correcto. Los colmados y los supermercados están abusando más de la cuenta de todos los artículos. A todo lo alteran, todo, todo. Eso es correcto. Son ladrones. Míralo ahí. Muy bien, ya va para la palabrita ladrón. Son ladrones, eso es robo, pero eso es robo. Deberían de someterlo a la justicia los dueños de colmados. Yo voy a hacer una historia, ¿eh? Vamos a recibir la llamada. ¡Saludos, buenas! Buenas tardes para gente ready. ¡Hola! En relación a la pregunta, sí, estoy totalmente de acuerdo con los colmaderos. ¿Por qué? Ellos están especulando con los precios de los artículos de primera necesidad. Es cierto que todo está caro, pero creo, en mi opinión, que los colmados están abusando. ¡Ay! Porque es que hay gente que no depende de un sueldo para hacer sus compras en supermercados y tienen que dirigirse a los colmados. Yo entiendo que ellos deberían de bajarle un poquito al alza de los productos de primera necesidad para el ciudadano en general. Dame tu opinión, Rosani, porque a ti parece que te molestó que yo hablé de los colmaderos. A mí no me molestó. Yo lo que digo es, y siempre voy a ponerme en esa posición de defensa, que no a todo el mundo hay que ponerlo en la misma canasta. No a todo el mundo podemos señalarlo con el mismo dedo. Pero hay doctores que deciden hacer ciertas cirugías innecesarias por su dinero. Porque hay que cobrarte más caro. Hay abogados que también cogen el dinero que no es de ellos. O la palabra que te gusta mucho, son ladrones. En todo es así. Entonces, ¿por qué los colmaderos van a estar exentos de eso? O sea, yo lo que te dije es que hay colmaderos que son serios. Pero tú estás de acuerdo que los colmados, y digo los colmados, si usted no le cierra el sombrero, no se meta en esa lista. Pero los colmados son los que tienen los precios altos. Y se han llevado y se han cogido de que todo está alto, todo está alto, todo está alto, y no están... ¿Qué es eso? Tú sabes lo que yo quiero decir. Lo digo. Yo no sé. Saludos, buenas. Buenas tardes. Gracias. Gracias.